Maracas, Venezuela, Mónica Vistali, Telesur. Seguimos en Venezuela. La Fuerza Nacional Bolivariana se mantiene unida y firme. Un video dio la vuelta al mundo. La supuesta rebelión militar o golpe de Estado en Venezuela. Se trató de un asalto terrorista a uno de los dos batallones blindados del ejército. Pero cómo ocurrieron los hechos y cómo van las investigaciones, tenemos los detalles en el informe de Madeleine García. Así amanecieron las calles del Estado Carabobo, donde ocurrió el asalto terrorista a un fuerte militar, uno de los principales batallones blindados del ejército. Se mostraron lejos de un supuesto golpe de Estado como ocurrió en los medios internacionales. Pero estas mismas calles sirvieron de ruta de escape de los mercenarios que lograron huir. Fueron bloqueadas por la llamada Resistencia, que tenían la responsabilidad de obstaculizar las vías para que los cuerpos de seguridad no pudieran seguirlos. Algunos de ellos fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEDI. Se entregó por tierra y aire una intensa búsqueda de todos los cuerpos de seguridad, incluyendo la Fuerza Armada. Este fue el video que dio la vuelta al mundo del supuesto pronunciamiento militar. Quien habla, un capitán desertor de la Guardia Nacional, expulsado de la Fuerza Armada por narcotráfico. Veinte hombres aproximadamente asaltaron el batallón 41. Todos civiles que portaban prendas militares. Dos fallecidos en la acción. Siete fueron detenidos. Los ayudó un teniente encargado del parque de armas. Justo aquí, en el fuerte Paramacay, en la 41 Brigada del Ejército, hacen vida más de 2.000 hombres y mujeres. Y solo uno de ellos, un teniente, que era el encargado del parque de armas, estaba comprometido con la acción paramilitar terrorista, así denunciada por el gobierno, que ocurrió la madrugada de este domingo. Se investiga un centro de la Iglesia Católica, en Carabobo, que posiblemente apoyó a los terroristas. Lo grabaron en Don Bosco, es un complejo diocesano de los curas, que está aquí al frente de la 41 Brigada Blindada. Ahí grabaron el video. Ellos se prestaron para grabar ese video allí. Estamos con exactitud determinando el salón, si fue en el convento o si fue en la iglesia. Yo creo que fue en el convento que está allí. Estamos buscando el salón, perfecto, ahí está bien determinado ese salón. Bueno, posteriormente, inclusive, tenemos información que ellos pernotaron, durmieron allí, o grabaron el video y se quedaron allí hasta las, por lo menos hasta las 3 de la mañana. Ya a las 3 y media, más o menos, estarían entrando por acá. En el lugar fueron dejados panfletos de la llamada Operación David. Invita a la Fuerza Armada y funcionarios policiales a rebelarse en contra del gobierno. Pero el ministro de la Defensa dejó claro la lealtad de los militares patriotas y la estabilidad en los cuarteles. Aquí están las tropas, las tropas de nuestro ejército bolivariano. Y aquí se están acompañando todos los mayores generales del Estado Mayor Superior, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así, en unidad, perfecto. Y de aquí, junto al pueblo, en perfecto, unión civil y comunitario. Ya tienen cercado a los Cascuaro, en el ataque terrorista. Aquí en Venezuela no hubo un golpe, un alzamiento de ningún militar patriota. Aquí, en este cuartel, en este fuerte paramacay, lo que hubo fue un asalto terrorista. Esta gente está sitiada. No queremos develar las acciones porque van en detrimento de la eficacia de nuestra operación que estamos llevando a cabo. La búsqueda aún se mantiene y los involucrados en el ataque fueron declarados enemigos de la patria. Madeline García, Telesur, Carabobo, Venezuela.